Se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir pero con una salvedad Que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas Es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad ¿Estás bien? A ver, bájale Dime que sí estás bien No está muy bien esta chica ¿Qué le dieron de tomar? No, yo creo que necesitamos que alguien venga por ella ¿Vas a ir tú por ella? Tú, ve primero ¿Tú vas a ir por ella? Tú, ve primero, cabrón O tú, quizás ¿Quién es ella? A ver, muestra nada No la conozco, creo que sí, es figura pública Trabaja en el dragón A ver, déjame ver otra vez Es figura pública, sí Es una figura pública que como cualquiera que tiene su día libre ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cansado de emborrachar a la gente? ¿Emborracharse uno? Es publicidad para el tequila Don Ramón Ella se emborracha con Don Ramón Don Ramón ¿Qué es lo primero que hace? ¡Aaay! ¡Aaay! A fiel amiga dos tropeiros agora está mais importante não pela sua velocidade mas sim pelo carisma e quem... ¡Aaay! 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 A usted lo conozco y no sé, a usted lo conozco y no sé, a usted lo conozco y no sé de dónde estoy seguro.